Vámonos a ver entonces ahora Tobit, a Tobías hermano, no Pedro gracias, en la última por favor. Tobías 4, vamos a ver una especie de testamento de Tobit para su hijo Tobías, palabras de Tobit, encargo y consejos de Tobit a su hijo Tobías. Vamos a ver entonces estas palabras ulteriores, porque este hombre había pedido la muerte a Dios, ¿verdad? Quiero morirme, ya no aguanto esto. Y bueno, pues el Señor se lo concedió hermano, no lo vamos a ver aquí todavía. Y también te lo va a conceder a ti y a mí, ¿verdad? Por si estás diciendo ya me quiero morir, no te preocupes. Entonces, mientras tanto muere a la carne y más adelante, pues también tu cuerpo va a quedar igual que el mío. Entonces, del 3 al 21, son las palabras de Tobit a su hijo Tobías. Tobit estaba ciego, ¿te acuerdas? Y tú y yo también, ¿verdad? No veíamos nada más que el burdel, el fútbol americano, ¿qué más? Las fiestas, la Navidad, hermano, las tradiciones. Por ejemplo, hoy hay una muy importante en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias. Hoy, hermano, hoy van a agradecer que llegaron a una tierra de libertad. ¡Hazme el favor! El Día de Acción de Gracias es todos los días, hermano, y no por estar en México o por estar en Estados Unidos, sino porque estamos con Yeshua, verdadera tierra de libertad, el Espíritu Santo. Sí, pero también agradece que no se murieron de hambre, gracias a los indios de ahí. ¿Y por qué no recuerdan que masacraron a todos los indios, hermano? Y les sacaron enfermedades. Pues también, hermano, por eso, pues todas las enfermedades. Sí, bueno, ¿ya estamos? Ok, el encargo y los consejos de Tobit a su hijo Tobías, hermano. Bueno, aquel día se acordó Tobit del dinero, ¿y cómo no se iba a acordar del dinero? Si le encantaba el dinero, como a ti y a mí, ¿verdad? Raíz de todos los males, amor al dinero. Aquel día se acordó Tobit del dinero. ¿Cuál dinero? Pues si vas al capítulo 1, versículo 14, ahí te vas a dar cuenta que él había dejado en depósito una cantidad de plata, pues bastante considerable, con un pariente de él, que había dejado en depósito a Gabael en Ragués, en Media, en el país de Media, y pensó, puesto que he pedido la muerte, en el capítulo 2 lo vimos y en el 3, voy a llamar a mi hijo Tobías para decirle lo de ese dinero antes de morir, ¿verdad? Pues sí, también es una buena recomendación, hermano, porque hay muchos que tienen dinero y el testamento me vale, no hago testamento. Que se hagan bolas. Que se hagan bolas y les dejan puros problemas a los deudos, hermano. Entonces también, hermano, pues si tienes mucho dinero, trate en regla, hermano, y pues haz tu testamento, ¿verdad, hermano? Porque también eso es de Dios. Ok, hermano. Entonces, algo así pensó Tobías, Tobit, perdón, que ya a lo mejor había probabilidad de que Dios lo escuchara en la plegaria. Entonces dijo, pues, cuanto antes voy a llamar a mi hijo para decirle que hay dinero. Ok, hermano, pues el dinero no salva, ni da felicidad, ni ayuda a nadie, a fin de cuentas. Ok. Y pensó, pues, toqué pedido la muerte, voy a llamar a mi hijo Tobías para decirle lo de ese dinero antes de morir. Llamó, pues, a su hijo Tobías y cuando se presentó le dijo, cuando muera, entiérrame dignamente. O sea, no me vayas a dejar ahí en un panteón sucho, hermano, en la carretera. A mí entré dignamente en un gran mausoleo. Con honores, con funerales, que venga el del Rabino y hagan el Kadish hasta atrás. Ok, hermano, que traigan mariachis. Honra a tu madre y no la abandones mientras viva. Correcto, ¿verdad? Un hijo que abandona a sus padres, hermano, pues, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Es imposible. Hay una contradicción terrible. Ahora, amar a los padres es una cosa y idolatrarlos y adorarlos es otra. Dios no manda que los adoremos, manda que los amemos. Adorar solo a Yeshúa. Ok. ¿Complácela? Casi, casi en todo. Pues no, ¿verdad, hermano? No. A ver, si tu mamá se está muriendo y te pide un cigarro, pues ya se lo da, ya se está muriendo, hermano. Pero, entonces... Ya que, hermano, si ya se está muriendo, pues que se vaya con un cigarrito. Pero si sabes que le va a hacer daño, ¿verdad? O la mamá que ya no puede comer, pues nada irritante y te dice, hijo, dame salsa valentina, ¿se la das? No, porque va a sufrir al rato ella. Y tú, porque la vas a tener que ir a... Eso me pasó con el papá no del cigarro. Ok, pues sí, ok. Complácela y no la entristezcas con tu conducta. Ok, pero si a mi mamá le entristece que yo hable del evangelio, no me importa mi mamá, ¿verdad? En ese sentido. O sea, salvo esa razón. Todas las demás sí. Pero si por causa de la palabra se te enoja el progenitor o la progenitora, no le hace, hermano. La amo mucho. La amo mucho, pero no te amo más que a Dios, mamá. Punto. Y así le quitas toda la autoridad que tiene sobre ti. Y se la devuelves al único. Que el pastor tiene la autoridad sobre ti, ¡quítasela! Porque hay muchos pastores, bueno, la mayoría, ¿verdad? ¿De quién se enseñorean? ¿De la Grey? ¿De la Grey? Claro. Hijo mío, acá está algo terrible, hermano, de palabras de Tobit. Acuérdate de que ella pasó muchos peligros por causa tuya cuando estabas en su vientre. Oye, hermano, esto engendra culpabilidad. No, hombre. Tú fuiste un desgraciado. Y esto y el otro. ¿Estas son palabras correctas? No. Así es, hermano. Es casi, casi. Le debes la vida y me debes la vida. No, hermano. No le debemos la vida a papá y a mamá. Se la debemos a Yeshua. No se la debemos a los hermanos, a Yeshua, pero el que sirve a Yeshua debe de amar a los hermanos y a los no hermanos. ¿A Peña Nieto? ¿A Peña Nieto? Está difícil, ¿verdad? Con Yeshua no es difícil. Imagínate a Peña Nieto ahí en calzones en su casa frente a su mujer rendido, hermano. Sin autoridad alguna. Ok, hermano. Soy Jamián. Ok, hermano. Entonces, cuando muera, entiérrala junto a mí. Son exigencias, ¿verdad, hermano? Y si no hay lugar, y si no hay dinero, y si no, hoy en día no es tan fácil. Tú no puedes llegar al parque y enterrar a tu muerto. Te llevan directo al ministerio público. Si un día que enterramos un gato, venía con miedo. No nos van a llevar al bote. Porque aquí por todo, te inculpan, ¿verdad? Ok, hermano. Por eso hay que amar, hermano. Cuando muera, entiérrala junto a mí, en la misma tumba. Óyeme, hermano. Bueno, hermano. Bueno, tenía varios pisos, como hoy en día ya, ¿verdad? La que vimos, terrible, hermano. Ya ahorita hay tumbas de a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dios nos libre, hermano. Bueno. Hijo mío, todos los días acuérdate del Señor. Perfecto. Acuérdate o sírvele. Sírvele. Porque acordar, pues, ¿qué? No, sí me acuerdo del Señor, ¿y qué? Servir, hermano, todos los días. Y no peques contra sus mandamientos. Bueno, no peques contra Dios. Se peca, el pecado es contra Dios, ¿verdad? En cuanto a los mandamientos, nosotros solo tenemos uno. Amados los unos. Amados los unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Perdonándonos, sirviéndonos. Ah, bueno, pues tú igual. Perdona y sirve. Sírve. Perfecto. Compórtate rectamente. Bueno, según Dios, ¿verdad? No según las moralidades del mundo, ni los códigos de ética del mundo, ni las filosofías mundanas. Entonces, según lo que dice Dios, que es comportarse rectamente todos los días de tu vida, y no vayas por malos caminos. Bueno, el mal camino está dentro de mí, dentro de ti. No vayas con la criatura vieja, eso basta. Deja de creer que los malos caminos son los de las drogas, los de la perdición, los de la... lo que el mundo concibe como los malos caminos. Y los malos caminos del otro. Así es, y no los míos. Perfecto. Entonces, el mal camino es el mal camino del hombre viejo, es ahí a donde no tenemos que meternos, porque si practicas la lealtad, bueno, hermano, la fidelidad, que es un don de Dios que nos da, tendrás éxito. Aquí la palabra es fea, ¿verdad, hermano? Porque no andamos buscando éxito, ni prosperidad, sino, hermano, el bienestar que viene de Dios, que provee Dios, y así lo tenemos que ver en todo lo que emprendas. Pues falso, porque nosotros ya no estamos llevando a cabo nuestras empresas, sino sus obras. Como todos los que se comportan rectamente, pues solo la iglesia, ¿verdad, hermano? Aunque hay millones que presumen de comportarse rectamente. Yo soy recto, soy derecho. No soy gay, soy derecho. Ah, ¿por eso eres derecho? ¿Por eso eres recto? Ok, hermano. Otra vez con lo de las limosnitas, y es que, pues, aquí se entiende, ¿verdad? La iglesia católica viene acumulando oro y oro, hermano, hace siglos. Por eso les encanta leer estos libros. Entonces, fíjate, haz limosna con tus bienes. Perdón, ¿cuáles bienes tenemos? Todo lo que tenemos o tengamos, y lleguemos a tener, porque mañana Dios puede darte 10 millones de pesos, a ti, a ti, al que quiera. Pero no son tuyos, ni serán tuyos, ni míos. Entonces, nosotros decimos, todo lo que tenemos es de Dios. Él es el dueño. Perfecto. Entonces, limosna, ya sabes que no es dar moneditas, sino palabra. Y también, si tienes, no seas avaro, cuate. No seas avaro, paga los cinco pesos del baño. No te vayas ahí a orinar ahí al árbol. No, no me voy a gastar este día cinco. Aunque se entiende, ¿verdad? Pero bueno, hermano. Haz limosna con tus bienes, otra vez. La exaltación a la limosna, satánico esto, ¿eh? Ok, hermano. Y no te desentiendas de ningún pobre. Bueno, ya sabes quiénes son todos, ¿verdad? Porque así Dios no se desentenderá de ti. O sea, en otras palabras, si das, Dios te ayuda y te da. No es cierto, hermano. Si das limosnas, no. Si das palabras, sí. Obedeciéndola, ¿verdad? Porque hay muchos que hablan del Evangelio, pero no viven en el Evangelio. Para comenzar, los pastores y los sacerdotes hablan de Dios, pero no hacen las obras de Dios. Ahí está en Mateo 23, se lo dijo a los fariseos. Dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas que ni ellos pueden cargar. Se ofendían, se ofendían. Y se ofendían. Ok, hermano. Ok. Da limosna según tus posibilidades y los bienes que posees. Otra vez, hermano. Si tienes poco, no temas dar limosna según ese poco. Claro. Porque hay muchos que dicen, no, me quedan ocho pesos, ¿cómo voy a dar? No importa. Dios ama al dador alegre. Y muchos que dan así, Dios les provee más. Si tienes poco, no temas dar limosna según ese poco, ¿verdad, hermano? Tampoco te las quieras dar de muy acá y de muy justo. Porque es atesorar un buen tesoro para el día que lo necesites. Bueno, el tesoro es Yeshua, ningún otro, hermano. La limosna. Acá está. Algo muy diabólico. La limosna libra de la muerte. No libra ni de la muerte espiritual ni de la física. Yeshua sí. Y no deja entrar en tinieblas. Pues los que nada más practican la limosna y la caridad en forma de dar dinero o bienes, están en sumas tinieblas. Más si leen estos libros, ¿verdad? Los que dan limosna presentan una buena ofrenda ante el Altísimo. Como esta es de las favoritas de los sacerdotes. Está buena, hermano. La voy a empezar a usar con los ricos. Ahora que vaya a las Lomas y a Polanco, pues voy a empezar a decirles esto. A ver si se caen con unos dólares, cuate. ¡Hijo mío! No te dejes llevar por las pasiones sexuales. ¡Ah, caray! Las pasiones sexuales nos acabaron, hermano. La fornicación. No importa la edad, hermano. No importa la edad, hermano. Ahí está el portero. Y el color. De mi edificio. Y el del tuyo, a lo mejor. Ah, no, tú eres pobre. Tú eres pobre. No, no eres pobre, hermano. Ojalá fueras pobre, pero de espíritu. No te dejes llevar por las concupiscencias. Aquí específicamente la concupiscencia sexual o de tipo de orden sexual. Incluye la masturbación, ¿verdad? El sexo oral, que muchos dicen que eso no es fornicación. Eso es sexo oral, no es fornicación. Y lo he oído de cristianas, ¿eh? De cristianos. No, eso no es fornicar. Para ellos fornicar es penetración. Bueno, hermano, entonces, ¿con qué hacemos retroceder la pasión sexual que nos tiene acabados a muchos? La palabra de Dios, ¿qué? ¿Cómo? El Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Muy bien. Cásate con una mujer de la descendencia de tus padres. Es racismo. Elitismo, hermano. Y además, si no encuentro una en la descendencia de mi padre o de mi tribu, o alguien que tenga afinidad con ella, ¿a fuerzas me tengo que casar? No. Es para los judíos. En esto tienes razón, Abel. Los judíos, especialmente los de la tribu de Leví, debían guardar eso, ¿verdad? No casarse exogámicamente. Ok. Pero no aplica para ti y para mí, ¿verdad? No, me tengo que casar con una cristiana, con un cristiano. Ok, hermano. Bueno, Tobit, el judío, le dice a su hijo Tobías que se case con una mujer de la descendencia de sus padres. Terminará casándose con Sara, la que fue molestada por el demonio Asmodeo. El que ataca también a hombres, hermano. No te cases con una mujer extranjera. Para nosotros es racismo, ¿verdad? Huele a Trump, hermano. No te cases con una latina. Solo blancas. Ok, hermano. O que no sea de la tribu de tu padre. Acá está el sumum de la arrogancia. Somos hijos de los profetas. Pues, hermano, qué bueno. Pero nosotros somos hijos de Dios, lo cual es mayor. Mucho mayor ser hijos de Dios que hijos de los profetas. Y además, ¿cuáles profetas? Pues aquí se refería a los profetas de Israel, obviamente, ¿verdad? Recuerda, hijo mío, que Noé, Abraham, Isaac y Jacob, varones de fe, ¿verdad? Que condenaron el mundo y el pecado con tal de agradar a Dios. Y tenemos la lista de estos paladines y adalides en Hebreos 11. ¿Noé? ¿Qué hizo Noé? Además de hacer el ridículo y el arca. Pues, hermano, pregonó a su generación. Habló el evangelio. Lo tildaron de aloco. Y cuando llegó el momento, se cerró la puerta del arca, hermano, y las aguas empezaron a llenar la tierra. Ahora, en cuanto a Abraham, Isaac y Jacob, pues conocemos, ¿verdad? Que fueron probados por medio de pruebas y pruebas y pruebas. Así es, hermano. Nuestros antepasados se casaron con mujeres de su parentela y fueron bendecidos con hijos. Pues sí, es una gran bendición tener un hijo, pero, hermano, hasta ahí. No es la bendición que queremos en realidad y que necesitamos. Y también podrá ser una bendición, pero también puede ser una fuente de angustias, hermano. Porque traer hijos al mundo es muy fácil. Muy, muy fácil. Ya sabes. Hasta los perritos. Los perritos también, hermano, y ni saben. Ok, hermano. Los problemas mantenemos, hermano. Así es. Fueron bendecidos con hijos. El problema no es que te digan papá, sino papán. Así es. Sus descendientes heredarán la tierra. Bueno, tú sabes, la tierra en el milenio, ¿verdad? Nosotros hoy no estamos buscando una tierra física, geográfica, sino la tierra espiritual, que es el Espíritu Santo. Hijo mío, ama a tus hermanos. Y a los que no son hermanos, también. ¿Cómo los amamos? ¿Con sentimientos y emociones? Con el amor lúcido de Yeshua. Claro que sí. No te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo. Bueno, esto está bien. No te creas más que nadie, hermano. Pero tampoco menos que nadie. Claro. Porque hay muchos que sí están, hermano, subvaluados totalmente. Ellos niños. O recitos de mí. Porque el orgullo es fuente de inquietud y de ruina. Claro que sí, ¿verdad? Todo tipo de orgullo. Y para el mal. El mal también produce orgullo. ¿Cuántos ladrones, hermano, se creen los mejores? ¿Cuántos fornicarios están orgullosos de sus fornicaciones? ¿Cuántos codiciosos están orgullosos de los negocios que abren? Y, hermano, según ellos, para crear fuentes de empleo, cuando en realidad lo único que hacen es esclavizar a los seres humanos. La frotación. Ok. Y la ociosidad. El ocio. Ya sabes, hermano. Como dice el refranero, la madre de todos los vicios, hermano. Origina penuria e indigencia. Ahora, con esto no estamos diciéndote que te vayas a trabajar. No. Sino que te vayas a trabajar con Dios. Y si Dios determina que tengas también un trabajito, pues, qué bueno. Pero si el trabajo llega a enajenarte, ya no. Ya es piedra de tropiezo. Si el trabajo ya nada más lo ves como una fuente para ganar dinero, ya no sirve. Ya se pervirtió el asunto. Puede ser digno el trabajo si Dios lo dirige. Pero de entrada, en las condiciones laborales que existen en México, pésimo. Ah, ya van a subir el salario mínimo antes de que termine el 2017 a 89 pesitos. Se van a tomar un año, un mes, según lo oí hoy, para que suba 12 pesos. 80 pesos. ¿Por qué no hacen lo mismo con la gasolina, eh? Por ejemplo. No. La gasolina mes con mes, hermano. Y mañana. Ok. La ociosidad es la madre del hambre. Bueno, para nosotros, ¿qué hambre? Porque, hermano, pues, ninguno de aquí está desnutrido, francamente. Solo un poco, Cristian, porque no le gusta comer. Pues, hermano, te veo muy flaco. ¿Tú no? Ya me asusta. Tiene que comer. Tiene que comer palabra y también tiene que comer muchas tortas, hermano. Bueno, hermano, no retengas ni una noche el salario de cualquier persona que trabaje para ti. Esto es importante, hermano. Los que tienen, ¿verdad? Relaciones laborales, ¿verdad? O que tienen personas a su servicio. Aguas, ¿eh? Con eso de estarle jineteando a la muchacha el dinero, hermano. De que te pago en 15 días. O así es, al trabajador. Ahí pásale el mes que entra. Cuando el trabajador depende de ese dinero para ese día. Así es, hermano. Y a nivel masivo, porque ahí no estamos hablando de tres empleados. Así es. O los que se declan en bancarrota hasta luego. No, yo no tenía un patrón así. Yo era así. Mil pesos. Ok, hermano. Ahí te pago mañana, el mes que entra. Y el jinete del apocalipsis, ¿verdad, hermano? Sí, me pagaron con cheques. O que tal el cheque de Ule. Toma tu cheque. Y, hermano, pues hoy en día ya no es tan fácil sortar chequecitos, porque creo que la multa es de mil pesos, ¿verdad? Por andar dando cheques de plástico, hermano. Ok. Perfecto. No retengas ni una noche el salario de cualquier persona que trabaje para ti, sea quien sea, hermano. Sino págale enseguida. Correcto, hermano. Si tú sirves a Dios, Él te lo pagará. Bueno. Claro. Pero no porque Dios nos deba nada, ¿verdad? Porque si tú das para que Dios te lo deba, ya no sirve. Tú das por amor, hermano. Por amor a Dios y por el amor de Dios. Pon atención en todo lo que hagas y sé educado. Bueno, pero la educación puede ser también, hermano, hipocresía, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, más que educado, sé amoroso. El amor agrupa todo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser educado como los japoneses, hermano. Pero, hermano, no les importa. Tu vida no le importa. Nada más es ayunar y ya, hermano. Ok. Con todo tu comportamiento. Bueno, el comportamiento, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a comportarnos como es debido? Pues Yeshua, ¿verdad? No hagas a nadie lo que a ti te desagrada. Bueno, pues sí. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Perfecto, hermano. Entonces, no bebas hasta emborracharte. Bueno, en primer lugar, si lo hablamos con relación a la palabra, sí. Bebe la palabra hasta que te embriagues, hermano, de la palabra de Dios. En cuanto al vino, literalmente, pues el vino que Dios nos da, el fruto de la vid, digo el fruto de la vid, no el tonayan, el tonayan no nos los da Dios, el tonayan lo hace Satanás y lo destila Satanás. Ahora, tomarse una copa de vino, hermano, pues no es pecado, ¿verdad? Siempre y cuando en el contexto adecuado, en el horario adecuado y, bueno, hermano, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, no bebas hasta emborracharte, bueno, todo tipo de embriaguez. Sabemos, además, que no solamente el vino embriaga, ¿verdad? El trabajo embriaga, los afectos y los sentimientos embriagan, las falsas doctrinas, así es, la gula, bueno, también, todo el día estar pensando en tacos, en pizzas, en enchiladas, en quipe, qué rico, ¿verdad? Ok, hermano. ¿Qué es un buen policía, hermano? Porque yo hice el contrario, yo tomaba para corregir, ¿no? Hasta que me accidenté, ya está con usted. Sí, muchos de nosotros llegamos a un punto de dipsomanía, para los que no sepan qué es dipsomanía, es alcoholismo, porque estábamos ya en un nivel de desesperación muy alto. Yo, de hecho, el último año, antes de llegar a Yeshua, yo traía mi amforita de whisky. Hasta que llegué a Yeshua y me dijo, mira, adiós tu whisky, adiós muchas cosas, y me enseñó a tomar, ya no whisky, ¿verdad? Yo tomo vino todas las noches, todas las noches, antes de la comida, de mi comida, de la comida que Dios, tomo mis copitas y ya después me duermo. Y además, en cuanto estoy disfrutando de la copa, estoy leyendo la Biblia. O sea, no estoy hablando por teléfono aquí con los amigos, no, pues Dios es formidable. No, hermano, no, no es para embriagarse, es una pequeña licencia que el Señor nos da. Ahora, no todos pueden, porque hay quien, pues sí les es piedra de tropiezo, y si se toman una, ya no se detienen. Ellos no deben de tomar. Bueno, ok, hermano. 16, muy bien, hermano, no bebas hasta emborracharte, salvo en el caso de la palabra así, ni hagas de la embriaguez tu compañera de camino. Bueno, otra vez poniendo la borrachera como lo peor, cuando hay mil cosas peores que eso. Pero allá, ¿verdad?, en el cristianismo y en las religiones, borrachos, drogadictos, gays, skateboards, se van a ir al infierno. Ok, hermano. Es que pasa una cosa, ya ahora el alcoholismo no se ve como se veía hace 20 años. Bueno, ha cambiado la cultura. Ahora el problema son los drogadictos. Ahora más son que los borrachos los drogadictos, así es. El alcoholismo te lo pasa. Pero todavía, bueno, te lo pasan si tienes dinero. Si no tienes dinero, hermano, no te la pasa a nadie. O sea, si un rico toma a las 10 de la mañana, el Señor está tomando. Si un pobre es un borracho. Ok, hermano. Se llaman buenos hábitos. Buenos hábitos, así es. Es el buen hábito de echarse un coñaquito a las 10, 12 de la mañana. Pero no eres un borracho. Ah, pero si se lo toma el hermano Mario, sí es un borracho. Además, su educación se lo permite. Además, claro, y su posición social se lo permite. ¿Qué te pasa? Ok, hermano. Perdón, hermano, ya me dio calor. Gracias. Ok. Bueno. 16. 16. Bueno, no hagas del trago tu compañero de camino y no nada más el trago, ¿verdad, hermano? Pues cualquier pecado. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Otra vez. ¿Qué es dar pan y dar vestido? Primero, la palabra. Porque los pobres y los ricos están desnudos. Los que no conocen a Dios no tienen el Espíritu Santo tan desnudos. Si algo te sobra, pues ya de entrada está mal. Porque dar de lo que sobra, no es malo. ¿Qué valoras más? ¿A un cuate que te invite a comer al mejor restaurante de México, hermano, una vez? ¿O a un cuate pobre que se gasta sus 50 pesos invitándote a comer una fonda? El cuate de los 50 pesos que el que te invitó, hermano, al Riscal. Ok, hermano. ¿Te acuerdas? Bueno, si algo te sobra, dalo en limosna. Y no te entristezcas al darlo, cosa que ya lo había dicho. Haz tu ofrenda. Ya sabes cuál es la ofrenda. Sacrificio vivo, santo y agradable. Haz tu ofrenda de pan sobre la tumba de los justos. Hazme el favor, hermano. Pues los supuestos justos, hermano. ¿Los santos? Claro. Los que edifican los sepulcros de los profetas. ¿Quiénes eran? Los mismos fariseos, dando testimonio de que si hubieran estado vivos en esa generación, igual los hubieran matado. Bueno, hermano, entonces... ¿Eso le dice Yeshior? Sí. Haz tu ofrenda de pan sobre la tumba de los justos. O sea, no de que vayas a dejar un bolillo ahí a la tumba de un santo, sino lo que dice aquí es que le des a los que caminan en justicia. Que es todavía peor. Porque dice, fíjate, pero no se lo des a los pecadores. Eso está terrible, hermano. Terrible. No, dice, dale a los justos. Dale a los que conocen a Dios. A los pecadores no les des. Terrible. Terrible, hermano. Si todos somos pecadores, y además los pecadores necesitan más que los que ya conocen a Dios. Busca el consejo de los prudentes. Pues se acabaron los prudentes, hermano. Todos somos muy imprudentes, pero ahora también sed prudentes y sencillos, ¿verdad? En medio de una generación perversa, incrédula y malvada, sencillos, ¿como quién? Como palomas. Como palomas. Así es, hermano. Y prudentes como la serpiente, hermano. Y no desprecies ningún consejo útil. Bueno, también el consejo viene de Dios, pero a veces también Dios se manifiesta por medio de hermanos. Desde luego, hermanos y hermanas espirituales. Y aún a veces puede llegar a hablar por medio de impíos. Porque lo hemos visto, hermano. Pero, ok. Bendice en toda ocasión al Señor Dios, o glorifica, obedeciéndole. Y ruegale que sean rectos tus caminos. Bueno, más bien no andes en tus caminos, sino en sus caminos. Sus caminos sí son rectos. Porque Él no viene a rectificar nuestros caminos. No. Viene a hacer morir nuestros caminos. Y que tengan éxito todos tus senderos y proyectos. Grave, hermano. Los que conocemos a Yeshua no tenemos ni medio proyecto. El único proyecto es obedecer a Dios hasta que Él diga. Y vivir por día. No toda la gente tiene buen consejo. Sino que es el Señor mismo que da a todos los bienes. Y quien humilla a quien quiere hasta el abismo profundo. Bueno, hermano. De hecho, todos los que se ensorbervezcan serán humillados. Y al revés. Todos los que se humillen serán exaltados por Dios. Así es. Recuerda, hijo mío, todos mis consejos. Y que no se te olviden nunca. O sea, ponlos en práctica. Porque es la única manera de que no se nos olviden. ¿Verdad? Poniéndolos en práctica. Y, en fin, hijo. Ahora quiero hacerte saber. Ahora lo importante ya. El dinero, ¿verdad? Ahora quiero decirte. Quiero hacerte saber que dejé depositados 340 kilos de plata. Ponte vivo, Tobías. Para que vayas a cobrar. Allá con Gabael, hijo de Gabriel Reguez. Allí en media, ¿eh? Así que no te preocupes, hijo mío. Porque nos hayamos empobrecido. Pues si eres fiel a Dios. Y huyes de todo lo que se ha pecado. Lo cual es correcto. Haciendo el bien. Las obras de Dios. En presencia del Señor tu Dios. Tendrás la riqueza más grande que es el Espíritu Santo, hermano. Bueno, pues entonces no le fue mal a Tobit, ¿verdad? A Tobías, hermano. Ahora, pues nos vamos ya a Judit.